Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Buloh. Vamos a poner a prueba la gracia de Shuan Wu contra Shan Lian. Si quieren una descripción más profunda del vídeo sobre esta gracia, ahí les dejo un vídeo anterior que acabo de subir justamente hace unas horas. Ahí pueden ver a detalle cada una de las partes de este equipo y cómo lo fui estructurando. La gracia de Shuan Wu causó más daño al enemigo por ataque a distancia, aún así metí más daño por ataque a distancia en los efectos especiales y recuperación de munición al asestar. Recuerden que vamos a estar recuperando munición cada vez que asestemos un golpe efectivo, ¿sale? Si lo erramos el disparo, pues sí se nos va a perder la munición, pero si no, siempre vamos a tener la munición recuperada. Tenemos 119.7 de recuperación de munición, o sea que siempre la vamos a tener al full, siempre y cuando asestemos, ¿sale? Vamos contra Shan Lian. Es algo atípico porque Buloh es más ataque a distancia, cuerpo a cuerpo, por hechizos. No, es más ataque por hechizos, cuerpo a cuerpo, ataque por artes marciales, no tanto por ataque a distancia, entonces ahorita vamos a ver, me hubiera un poquito precavido porque él es un tanto agresivo, entonces vamos a ver cómo nos va. Ajá, no me lo esperaba, no me esperaba esa distancia. Ahora salta de más, ¿eh? Vale. Ah, no me dejas, está aquí. Ah, no me dejas, está aquí. Metralla, uh, de dos metrallas, esa última fue la buena, ¿eh? Nada más contra el pesado. No me dejas, 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 no me dejas. Que bombardiza, le dimos. Ah, que me son los que... Y a él la reúna. Ok. Vale. Vale, vamos a ver, la última metralla, ya quedó este carijo. Se quedó ahí trabado, ¿qué onda? Ah, eso no es justo. Vale, vale, ahí nos vemos. Nada más para que vean, sí funciona. Un poquito errático la cosa, pero... Sí funciona. Entre más cerca esté, puedes dar más rápido la metralla. Vale, pues nos vemos en el próximo. Recuerden que estamos en la dificultad, dragón, celestial. Por si tienen alguna duda. Nos vemos, adiós. Y aos... Acabén. Y aos... Y aos... Y aos... Y aos... Y aos... Y aos... CC por Antarctica Films Argentina